¿Y yo cómo voy a pelear así? ¿Y cómo voy a pelear yo así? Yo no te digo que pelee, que apoyes para hacer una cartelera. Ahora si quieres, ahora si quieres, ¿no tenemos 500 dólares? ¿Una pelea entre los dos? ¿Entre yo y Pachito? No, no, entre los dos. ¿Entre tú y yo? Ay, va a acoger a una persona que ya tiene como 15 años que no entren. ¿Cuántos años crees que yo no entreno? Oye, cuando yo me salí aquí, ¿tú te quedaste? Pero ahí yo ya no, yo ya me quedé un tiempo y ahí ya me fui, ya me fui de esta huevada, ya me estaba, ya me estaba gustando, era otra cosa, ya nada que boxeo por gratis. Es que ya cogía plata pues, ya cogía plata pues ahí, aquí cuando cogía un supro, aquí nunca agarraba un supro. Yo tengo que ganarle, y ustedes a ganarme. Yo tengo que tratar de que me confundan, ustedes a no confundirse, yo sé qué es el boxeo. Ahí que quiero ver los despiertos que están. Abajo, arriba. Abajo, arriba. Abajo, arriba. Abajo, arriba. ¡Gracias!